¡Siii! Funciona, menos mal. Vale, 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 dando caña, dando caña. En fin, cabrones, venid a ayudarme aquí, bandera de azul. ¡No! No te voy a ayudar. ¡Sí, sí, sí! A ver, bueno, la presentación. Muy buenas a todos, aquí AstroCat. Bien, me sale muy mal decir esto en castellano. Da igual, aguántate. 30 segundos para los jústitos. Bueno, ahora ya aviso para... lo digo al principio, que de vídeos así en castellano, solo será un 0,1%. ¡El equilibrio en todo! ¡Claro que sí! Eh, Nidrill, bueno, Nidrill, hay algunos de mis enemas que ya te conocen, pero igualmente, vaya presentación que haces. En fin, yo soy Nidrill Master, encantado de conoceros. Sí, 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 sí. Entonces, con la primera posibilidad, el Astro y yo, y en fin, vamos a liarla un poco. Sí, con un poli rosa. Por favor, por favor, Astro, intenta evitar la primera sangre, que no sea tuya. ¿Vale? No, la primera sangre ya sabes que es la primera persona. Que no te la hagan a ti, que te conozco. No, la primera sangre no es mía. Con el Kevin nunca ha sido mía, aún. Esperemos que no sea hoy. Bueno, ¿esto sale o no sale? Ahora. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Algún día que no te vaya a acordar. ¡Ay! Desde hace 4 o 5 días, ¿no? ¡PREPARADO! 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 ¡DON CUÑA! ¡DON CUÑA! A ver... ¡Venga, cae, venga! Cuidado que estás jugando voluntarios. Sí. Sí. Estoy muy motivado. Bueno, tenemos el ventilador por ahí, que también es bastante bueno. A ver, si no dime como si no tienen tantas victorias. Tac, 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 tac. Recuerda que tú le puedes ir pegando a distancia y él no. Así que acuérdate de ahí. Que él no puede atacar a distancia. No, pero se puede atrapar y tirar hacia él. Guárdate la utilidad de escape para después que te atrapa. Tengo el... El flash y el... No, lo que tengo es electricidad, quiero decir. Por eso te lo digo que tengo el... El... El fantasmal y el mechequer. Y el tercio. Bien, menos de media vida. Y ya estoy listo para ganar. ¡Habana! VOL tree. Hugo, XDD loved it. VOL貨 muito poor. No asigurme... El cavo en Dios. ¡Monstru, que has muerto! Osea... Lo hemos matado, pero me he muerto. No,ения... Osea, la primera sacca ha sido tuya. No, has sido tuya. A mi me gusta, sweet. Interistem, mis dosですかes han ido para el carrie. así que no se perdió todo. Tiene que haber mal. Mierdas. Ah, por cierto, estate atento al jungler. Vale. Bien, bien, bien. Mierdas. Dímelo antes. ¿Qué? A ver. ¿Qué nivel eres? No lo sé. No, ¿qué nivel eres de invocador? El nivel 4. Ah, de invocador, 18. Mierda, ¿dónde está esto? El nivel 18 todavía no sabes, que tienes que vigilar el jungler. Pues no, aún no lo sé. Mierda, ¿dónde está? Marchando tres guardianes. Soy el viento. Bueno, esto creo que dentro de un cuarto de hora un buen corrender hará falta. Y una polla. Claro que sí. Da igual, hemos conseguido un kill. Oh, y ellos dos. Y encima nuestras. Estas. Vamos a ello. Yo-ho-ho. A ver. No, primero voy a... Me... Aquí uno. No puedo esperar. Al camino voy. No puedo esperar. Al camino voy. No puedo esperar. Asi que me tiraste, hay que me tiraste. Tranquila, Niedril, tranquila. Hoy no estoy muy fino que tiramos. Acá sea un fail muy ético. Para empezar el día. ¡Superfile! ¡Ajá! Aquí ya está ¡Uy! Es verdad, se me olvida Un... un SS... bonito ¡Shh! ¡Shh! Tú espera que tenga la 1m8 y verás Es muy fuerte ¡Uy! ¡Uy! Te aparecerá su jugo Glear Y te violará brutalmente Como ha pasado antes No ha venido, no ha venido Humble, me ha atacado el suelito. Tranquilo hombre, no pasa nada. Creo que en el vídeo voy a quitar... Sí, vas a cortar unas tantas partes, ¿no? Sí, no, para el tiempo que esté muerto. Eso seguro. A ver, a la gente no le importa cuánto tiempo estoy muerto. ¿Qué? ¿Ahora hay que ayudar? ¡Porriana! Madre que lo trajo. No, pues nada, me hago la suyo. A ver, estoy viniendo para el... ¡Esto será un puño juego! No, para mí, para mí. Bueno, ya viene. ¡Ve! ¡Un pedaño! Madre que trajo. ¡Mierda! Voy a intentar ayudarse a lo mejor. Vengo a por él. ¡Métele, métele con todo! ¡Sáltele encima con la última y toda la victoria! ¡No tengo la ulti! ¡Te va a matar! ¡Y te ha matado! ¡Y tú no has hecho nada! ¡Mierda! 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 ¡Que me ha matado con el sangrado! ¡Somos malos! Pues nos estamos retratando, ¿eh? ¡Mierda! 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 Bueno, digamos que no lo he petado porque ha decidido eso. ¡Bumba! ¡Tengo la ulti! Hay que intentar... ¡Salvado! Por la campana. ¡Bien! Y no tengo pociones, así soy yo. Se me quedaron retrasados. ¡Eh, también! ¡Aplastad tus huesos! Me encanta como habla el Hecarim. Creo que es hora de un PSS, porque hace rato que no lo veo. ¡No! ¡Ah, pues no! ¡Míralo, está aquí! ¡Ah, y ahora que pienso! Tendría que hacer alguna tontería, ¿no? Para hacer rato en el vídeo, porque están todos locados. ¡Pierda! ¡Ultified! ¡Matado bajo torre! ¡Needril, ves por allí que...! Dudo que los pilles ya. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Al del tope! El tope está bien suspendido. Yo voy a intentar a salvarlo porque... ¡Los pobres están! ¡Claro! Vamos a encabrear al personal. A ver, esto... enviar a Kiko, vale. ¡Vamos ahí! ¡Dalante! ¡Puto detreado! ¡Ooooh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Miedo! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Drips! ¡Bukake! ¡Vamos, graves! ¡No, no, 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 no! ¡Uff! ¿Quién ha ido? ¡Bien! ¡Esto me pasa por hablarme! ¡Dios! ¡Yes! ¿Hay que placer? ¡Oh! ¡Tengo que placer! ¡Venga! ¡Triple asesinato! ¡Con dos cojones! ¡Ay, de mierda! ¡Ah! ¡Ahí matando al ratón! ¡Ahí matando al ratón! ¡Ahí matando al ratón ha clicado! ¡Ante la duda! ¡Ah, pero ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora te compra... ...veinte mil millones de wards! ¡Muy animado! ¡Se compra cinco normales y dos rosas! ¡Oh, hey! ¡La mierda está donde queda! ¿Qué te pasa? ¡Ya vengo a ayudarte! ¡Ya vengo al ganar! Ya vengo a ayudar! ¡Ya vengo a ayudar! Y el tío me ha engañado... ...pero a base de bien. ¡Maldito! ¡Preparados! ¡Que vengo! ¡Vale, pues está bajando este metrugo! ¡Deja que baje! ¡Le tiro como que me ha ido! ¡No! 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 ¡Lo matas! ¡Lo matas! ¡No! 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 ¡Qué bueno! ¡Y le he grabado! ¡Le he grabado en vídeo! ¡Qué bien! ¡Lo he trazado! ¡Has quedado retratado! ¡Sí! ¡Sí! ¡En serio! ¡Pues el video! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Y digo que hoy no es mi día! ¡Ah! ¡No! ¡No es tu día! ¡Bueno! ¡Anda! ¡Acabo de ver un unicornio que acaba de desaparecer. ¡Ya escucha cuando cobo con tío! ¡Sí! ¡Acabo! Está acabado Desde la sombra Si no, no voy a caer en su plato Quizás cuando muere parece un plato Que asco Quizás cuando muere parece un plato Algo que no sepa Veamos... ¿Está usted aquí? No Esperamos El equilibrio en todo Ah mira lo si está allí, yo esperando a que salga Pues ahora vas a... vas a... vas a... No te espere Venga Stunt Si te jodas en vinagre Yo me vuelvo a base, otra vez Ay no me vas a cuidar Bueno que es, viene o no viene Buah No Me gusta la ulti porque no... No Esto si que lo he grabado No 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 Bueno, yo ya te aviso, que en el LOL, en mi canal, vas a ver, ¿no? Nah, tranquila. Yo estoy pensando en hacer un vídeo del Wind Waker. Ah, es verdad, es que no lo he dicho. Nidril, este señor de aquí, señorito este, es un novato del 99. ¿Cuándo lo has abierto hoy? ¿Lo has abierto el canal? Sí. Pues ya te pondré en la descripción. Así que esto no cuenta como uno de mis futuros grandes éxitos. ¡Eso es! ¡Estás pureado, cabrón, asqueroso! Vas a empezar por ahí. Tito los partidos de mierda, en serio. ¡Odio! ¡Ah, venga, venga! ¡Asco! ¡Qué asco! ¡No! ¿Esto es lo que puedo matar? ¡Esto es un cachondeo! ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Torra de mierda! ¿Quién se puede matar y qué dices? ¡Soy el viento! Tu equipo ha destruido una torreta. ¡No! ¿Por qué a mí? ¡No! ¡Malditos! ¡Me estoy siguiendo! ¡Me estoy siguiendo! ¡Me estoy siguiendo! ¡Oye, sí! Me sigue el moco verde y el guardián que se ha escondido en la hierba. Cuenta que no tienes torre toda allí, así que no te regales mucho, ¿eh? A ver, me estaba subiendo y me he encontrado un poco verde, así que es intépido. ¡Ni! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! Y con los dos... ¡Bah! ¡Con los dos fujo! Mentira, esto va a ser un vídeo de haciendo el trope. Te he manqueado. Dos minutitos para un surrender, ¿eh? Aún estamos a pie entre una pierna. Vamos, vamos, vamos doce a doce. Si nuestra Oriana, si nuestra Oriana, si nuestra Oriana se pide a un poco... Solo un poco, vamos a destrozarlos. Nada más, esto es para que pille un poco de equipo, liderazgo. Un poquito de... Vamos a poner solo partes sueltas de los monedos divertidos. Yo estoy por colgando el vídeo entero, lo único que voy a cortar será cuando muera. No, 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 tú ve poniendo... No, porque además vamos comentando cosas que tampoco es excepción de irlas poniendo. Tú pon... Todos los ojos resueltos de las partes divertidas, ya está. Manqueadas o como quieras. Bueno, haz lo que quieras. No, no sé, no sé mucho de que quieras. No lo voy a respetar. No sé, a ver... ¡Eso! ¡Tira de mí, cabrón asqueroso! Ese, 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 ese. ¡Bien! Me he partido en dos. ¿Cómo que te has partido en dos? ¿Qué dices? Me ha partido en dos, el cabrón este. ¡Bien! Un nivel más para la ulti. Y... Me muestro lo que quieras que estaré esperando aquí. Ah, pues no. No hay nadie. Pero como sé que van a venir... No voy a quedar escondido. Porque están ahí todos... No, 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 no. No sé más para qué te lo esperas. Acabo de ver a moco verde y... La verdad, se caga un poco. Bueno, no, te vas a poner. Si te haces encima tienes al normal. Sí, sí, sí. Joder, pero no viene. Viene justo cuando ya voy por el... Míralo, míralo. Se acaba de escondir la hierba. Aunque seas verde, no te escondes todo. ¡Vamos, ahí! de una olla, o una olla que se me escapa este cabrón preparado cabrón, 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 cabrón tengo que seguir hasta la muerte es que lo sabía, lo he pensado y digo no, no puede ser me ca... oh oh, que puta rabia mmm, creo que voy a entrar con la ulti para matar a todos los enemigos uuuuuh, lo prueban me está gustando este oriano, eh ¿por qué? no cae ningún rayo, no cae ningún rayo, tío hola el equilibrio en todo si, 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 si se que a ver Nidril un poco la conversación, venga cuáles son tus planes de futuro para el canal mmm, no se mas mis planes de futuro Pero, ir subiendo vídeos y divertirme haciendo el paquete contigo. Hombre, tú tienes los restantes sobre mí. Tienes la Kitsbox. Ah, eso da igual. Lo importante es que disfrutes haciendo lo que haces. ¿Pero para grabar la Kitsbox no necesitas un programa o algo? No lo sé, no tengo ni idea. Bien, bien. Ya veremos. Por ahora me voy a contentar haciendo vídeos sueltos de lo que me dé la gana, cuando me dé la gana. Lo voy a ver en que subo. No sé ni que voy a subir. No, 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 un Dario salvaje me persigue. No sé dónde haría salvaje me persigue. Tom, 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 Pampa, Amp, Pam, 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 Pam. Bueno, se lo tengo dearta versión83. Dario es el sortgar, va a un pegar ase. Es muy efectivo. Uh, mira. Me he salido justo a tiempo. Ahora venía el mojo verde. Casi, moco verde Creo que el moco verde estará dando la vuelta Y sé que me lo voy a encontrar por debajo Ah, mira, si está ahí ¡Tonto! Allá vengo, ve bajando, provócalo Nada, están por aquí arriba matando mis minions Déjalo que mate a los minions Tú ve a ver el procedimiento Deja que se acumule una gran ola Sí, están bajando, están bajando Así que, para ti Voy con él a ti Yo me conozco en un videojuego Es que Kari Es que Kari Ha muerto un enemigo Hace muchísimo que le juego con él Y me estoy pillando una build más de mierda Me tendría que haber pillado armadura full Nada más empezar y me he pillado a las botas No sé por qué Venga, que morro, vienes tú que la carga Así que llevo bastante rata aquí No, te voy a moverte Darius, 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 Darius Se me ha aparecido Puch, puuch No puedo, no puedo Lo otro de mierda, lo otro de mierda Estás como una puta cabra Sí ¡Sí! ¡Vamos! ¡Seguidme! ¡Kari! ¡Bueno, no! Tiene que me salga con la mía ¡Kari! ¡Vamos, guapo! ¡Oh, wow, wow! Qué es esto! ¡Sí, sí, sí! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Eh, Smerters me está siguiendo el moho! Eeh, Smerters me está siguiendo el moho Lidl el encuentra. ¡Páralo! Mátalo. Hace lo que se esconde en la hierba ¿Está débil? ¡No! Bueno, para lo mejor ¡Aaaaaaah hombre, siiii no! Ebe, se va a la fiepa con los demás. Yo le pongo detrás. ¡Qué fútbol! ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Tengo el mal, la tiene dos mil y medio de eso! ¡Han muerto un aliciado! ¡Vengaa! ¡Masiva de mierda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Vengo, vengo. ¡Me muero, me desangro! ¡No, no, no! ¡Muele, muere! ¡Uh, pues por los pelos! Eh, es un pelkan, eres un pelkan. Están por aquí cerca, ¿no? Hay nada más macho que este nuevo juego. Ah, se debe de estar haciendo el... ¿Qué hay más macho que un hacker en recreativa? Comentad y dad vuestra opinión. Eh, vale. Bueno, no sé cuánta gente lo ha comentado. No creo que mucha. Venga, bruja, guíame. Además, cuando tenga suficiente gente en mi canal, en el caso de que consiga gente, para que me importe lo suficiente su opinión, dudo mucho que suba un vídeo como este. Me he sentido el ridículo demasiado grande. Bueno, yo tengo... Creo que el otro día me pareció ver que tenía 90 euros, creo. 20 o 90 euros. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo que impide por ahí! ¡Yeehaw! Venga, si no es el vídeo, juego, mátalo. 27 euros 38 euros AEK 50 euros 30 euros Uy, ¿cómo le llama un vaqueroso vieja? Yo que sé, ¿cómo? Vale, creo que voy a empezar a controlar mis vídeos A ver, ¿qué puedo hacer ahora? Hace mucho que no juego con este Jeje, imparable Ah, no, pero es mi compañera ¡Toma! En fin, como iréis viendo, no es que se quede muy bien jugar con presión encima, así que bueno, intentaré mejorarlo, ya veremos ¡ strengths! ¡Oh, a, 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 no! No se quede fichillo ¡Af거나 el你就... al animal! Puto animal, es muy territorial, es muy territorial, o sea O sea, se entregar hasta las ult alternatives para evitar que yo me quede con los minions que estamos tratando de farmear, es muy claro ¡Imito! Sí, 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 o sea, se ruede mucho Por eso lo he hecho. ¿Puedo matar una ulti para eso? Si, 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 si. ¿Quieras? Mira que te hay por aquí. Ven, 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 ven. ¡Mole! Bien, bien. ¿Te ha pensado a quién has matado, no? No, no lo sé a quién he matado. Aldarius, y él te ha matado a ti con el sangrado. Qué humillante. Siempre. No he gastado un punto. Día poca vida, hombre. Queda muy poco profesional. Es que soy de edición muy limitada. ¿Eh? Es que soy de edición limitada. Así que digo, digo, tengo mi propio destino. ¿Qué haces? Es que mola, Helgarine. Que no me canso, que no me canso de esta skin. ¿Aunque me regalan? Un unicornio, un unicornio sacado de un millón. Uy, si, estoy vivo. Uy, pues, porque no sé si se pasa con la que hay arriba. Ya va con el tablero de arcade. Muy heli. Ah, muy bien. Ah, como la persona de mi cuesta del... ¿Cómo se llamaba? Ah, la zona, ¿no? No, joder, sí, la zona. La que va con el piano. Puede pasar un teclado con un piano de esos de... Bueno, un piano eléctrico, pero estilo de... Uy, que están todos aquí. Sí, están todos en el medio. Así que, o echas a correr, o... Nos pillan por suerte. O desecho el... O desalto encima. Lo que? No sé. ¿Qué estáis haciendo todos ahí? Ah, no lo sé, yo estaba siguiendo. Todos han ido para allá, ni para allá. ¡Ataque! Quíralo, ya está el moco. Venga, ven, ven. Algo me dice que me van a tirar por banda y me van a reventar el culo. Ya veremos. ¿En serio? Están todos aquí y el poco verde estaba por ahí volando. ¡Todos a por el barrio! ¡Ahhh! ¡Venga, ven al salto! ¡Al caray, al caray! ¡Focos al caray! ¡Focos al caray! ¡Focos al caray! ¡Estaba con la ulti! ¡Venga, mata a los otros! ¡Matadlo, matadlo, matadlo! ¡Venga, corre, corre! ¡Que no quede nada! ¡Que no quede nada! ¡Que no quede nada! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Uy! Sí, así me gusta. ¿Ha sido un tanto? Estoy recuperando mi... mi bloque. ¡Ey! ¡Un tanto! ¡Venga, corre! ¡Ya estás subiendo! Sí, sí, a tanquear, a tanquear. Joder, resumiendo la vida de los dos, llegáis a una vida entera. Joder, ya está... en vuestros planos. Eso. Mira el cuánto tiempo queda, marquillero. Ya está ahí el Darius. El vídeo me va a llegar a... un forrón de Gias, ya verás. Por eso, recórtalo. Me ha atrapado los piñones. No, me lo voy a recortar. Ya tengo mi método. Es la primera vez que grabé ahora entera. Tienes que recortar cosas. Tienes que recortar cosas. Tienes que recortar cosas. Te han dado por tu nombre sin querer. Un par de veces. Bueno. En fin. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Deja los, déjalos. Mata a Barón que le queda muy poca vida. Si, pues en este paso lo toman a mi cariño. Yo voy a morir. Mira, donde se va a estar aquí. Adiós. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos una Oriana Cideada. Ayudándonos. No sé qué ha pasado. Luego lo voy a mirar en cámara lenta porque ha sido emocionante. No sé qué ha pasado. Casi me pongo todo. Un poco más y unos lo quitan, eso sí. Ahí, mira, ahí estoy yo. A ver. ¿Cómo es esto? Sí, mi cadáver. Mi cadáver. Esto se oscurece. Tienes que dejar las drogas, en serio. ¿Eh? Nada. No, dímelo. Ahora me lo dices. No, dímelo. Ahora me lo dices. ¿Eh? Uy. Avate. ¿Eh? Ah, por cierto, Nid hatch, acuérdate de. Lo que te he dicho antes de mi canal. ¿Lo qué? Si, 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 si. Que si no, no te encuentro. ¿Sí, sí, sí, sí? ¡Ah, bien! ¿No? Con el link. Con el link o alguna cosa. ¿Me oyes? ¿Qué? ¿Me oyes? Si, te doy un poco de otra parte Te he ido a la presión Madelísimo Perfecto, eso es perfecto Vamos a llegar a partir de ahí Hola tío, te has escuchado a vosotros Soy el viento No Te he ido a la presión, cara Empezando a la presión Te he ido a la presión Destruye la torre Si Yo le voy a ir a hacer Describo Como sería el creador Cuando uno bloque cada Dos partidas Este es mi internet Tiene el rector Ok Claro Claro Es que es mi internet No, me se oye muy mal, eh. Me acusó a ver. Muy bien, has dejado la partida ahora mismo. No es en el momento crítico, eh. No, 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 no. ¡Esta! ¡Aquí! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya está conectado! Tiempo para nada. Tiempo para nada. Vale, estoy en primera fila. Tiempo para nada. Vamos a ganar y tú creo que no estás. Tiempo para nada. ¡Dance! ¡Eh! ¿Qué es lo que pasa, eh? ¡Ya arriba! ¡Es el brazo que lo ve! ¡Eh, güey! Vale, confiamos que ahora no me pase como siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!